¡Hola! Soy Rocío, Nuestrapeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo para Scrapbook Passion. Hoy estoy segura de que vamos a hacer un proyecto súper bonito y alegre porque los materiales que voy a utilizar son muy coloridos y bueno, os voy a empezar a enseñároslo. Por una parte, vamos a usar varios papeles de la colección Fancy Free de Pink Paisley. Como veis, como acabo de decir, súper coloridos y muy alegres. Y unos stickers de alfabeto de la misma colección. Los siguientes van a ser washi tapes de Lora by Lora. Estos cuatro que veis aquí son degradados, aunque no lo parezca desde la cámara, porque al estar enrollado no se nota bien. Pero ahora veréis que sí. Se nota ahora el degradado y son súper, súper bonitos. Y quién no tiene montones de washi tape y les da poco uso. La verdad es que yo era de las que tenía un montón, porque, como veis, son súper bonitos y son imposibles de resistir. Y bueno, los compraba y luego no los usaba. Pero, se pueden utilizar para mogollón, mogollón de cosas. Así que, estos de Lora by Lora me parecen preciosísimos. Y quiero enseñaros cómo utilizarlo. ¿Veis? Esto es de Lora by Lora con charuca. Estos cactus son súper, súper bonitos. Este de las camaritas, también súper bonito, alegre. Y esto también es que me parece que son preciosos. Y bueno, ahora os voy a dejar con el tutorial. ¡Vamos allá! Empezamos usando una cartulina blanca de base y ahora, de uno de los papeles de la colección que os enseñé antes, corto una tira. La verdad es que no la he medido, la corté del ancho que me pareció y he marcado lo que me ocupa en la cartulina, para ir poniendo los washi tape a partir de esa tira. No sé si me explico bien, porque voy a pegar el trozo de papel en el lateral derecho, y quiero que desde ahí vayan saliendo las tiras de washi. Y voy alternando de los diferentes washi tape de Lora by Lora que estoy usando. Como veis, son los cuatro degradados, el de las camaritas y el de los cactus, que son súper monos. Voy comprobando donde quiero la foto para ir poniendo los washi tape en la parte que se ve y no malgastarlo donde va a ir la foto que no se van a ver. Y bueno, ahí voy alternando y poniéndolo a diferentes alturas, más o menos, aleatoriamente. Tampoco lo pienso mucho, simplemente donde creo que me gusta y así hasta completar toda la página. Tampoco lo pienso. 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 súper colorido y muy alegre y bueno además del fondo se pueden utilizar los washi para forrar un montón de cosas, para hacer forma, bueno ya os daré alguna que otra idea en otros vídeos y ahora voy a pegar la tira de papel decorado con cinta de doble cara. No os preocupéis que os voy a dejar todos los enlaces a todos los materiales que use en la cajita de información. Ahora con otros dos papeles de la colección Fancy Free que también os enseñe antes, les voy a cortar unos trozos para hacer de base de la foto y este rosa que tenéis aquí voy a cortar un trozo en la parte oscura y otro en la clara, así parece que uso dos papeles pero en realidad es el mismo y me da dos tonos diferentes, igual que los washi tape que tenemos rosa oscuro y tenemos rosa claro. Ahora le rompo un poco los bordes con las tijeras, si tenéis el distresador mucho mejor, yo es que no lo tengo así que aprovecho las tijeras y para que dé un toque así un poco más desenfadado, como es así alegre y en la foto tenemos un poco cara de haciendo un poco el tonto, pues para seguir ese tema. De ahí tanta alegría también con los washi tape en el fondo y los papeles decorados, que es todo muy colorido y da mucha vida. Pego, como habéis visto, he pegado un trozo de goma eva debajo de la foto para que quede en relieve y he cosido con la máquina de coser el borde del papel decorado, con un trozo de washi tape lo sujeto en la parte de atrás y bueno le da un pequeño detalle más a la decoración. Ahora con los gelatos voy a utilizar los colores que me vienen bien para dar un poco más de tono al papel en un par de sitios, porque lo veía el color un poquito apagado y con este verdecito tan mono que pega muy bien con el washi verde y el amarillo pues le estoy dando un par de toques y ahora voy a añadir salpicadura por el lado blanco de la izquierda, donde no he puesto washi tape ni papel y lo voy a hacer con este este gelato verdecito, el rosa y luego con una tinta de estrés amarilla. Compruebo que la foto queda en su sitio y bueno ahora proseguimos. De este otro papel decorado de flores voy a recortar unas cuantas para decorar un par de esquinas de la foto. Las flores son súper bonitas y como tiene rosa que viene en los washi tape y también en la foto y en los otros papeles decorados pues va todo genial a conjunto. Como veis una de las flores está cortada por la mitad pero no importa porque es que no se va a ver, así que podemos aprovechar todas las partes. Y bueno aquí voy probando con la decoración, ya sabéis que me gusta probar antes de pegar las cosas para asegurarme de que me gusta como lo estoy colocando, si añado más si añado menos. Y bueno cuando ya me decido lo pego también con cinta de doble cara y ahora voy a usar también el tombo mono aqua, pegamento líquido. Ahora estoy utilizando el alfabeto de Fancy Free que es súper bonito también y con la regla me voy a ayudar para poner la palabra recta. Es un truquito que es muy útil para que se nos queden las frases lo más recto posible. Y bueno pongo la palabra color porque la frase que voy a utilizar es You color my world, que significa tú das color a mi vida. Y bueno creo que el alfabeto queda genial con los washi y el resto de la frase lo voy a poner en negro. Este alfabeto de Dadelbach, que ya lo habréis visto, como veis está muy gastado porque me encantan estos alfabetos y además hay muchos colores. Y como tiene tres tipos de letras diferentes pues genial. Como veis no me quedaban O de las letras que quería y he cortado una B y me sirve perfectamente. Y bueno voy a terminar la frase y la palabra word la voy a poner con este alfabeto de goma eva en negro que me regalaron hace tiempo, pero seguro que en la tienda podéis encontrar uno que os sirva, que sea muy parecido igual. Y si no lo podéis combinar con otro color que también os puede venir genial. Ahí recoloco un poco mejor las palabras para que me quede más la forma, una mejor forma. Y bueno ahora utilizo la Distress de color negro, negro, black si no me equivoco y añado salpicaduras en las esquinas. Como veis he puesto un plástico encima de la foto para protegerla de la salpicadura, porque ya sabéis que si le caen salpicaduras a la foto se nos estropea. Y ahora con una toallita y un poco de yeso voy a ponerle encima de algunas partes de los washi, porque me parece que son muy fuertes y creo que si los atenuos un poco quedaría mejor. Y bueno simplemente el yeso se seca y aunque el washi es tipo no poroso y la mayoría de las cosas no se quedan, con el yeso no hay problema. Y para el toque final voy a ir añadiendo enamel dots. Al principio pensaba añadirlo por la parte blanca donde añadí las salpicaduras, pero luego decidí que no me convencía del todo y probé a ponerlo encima de las tiras de washi tape y ahí sí que me gustaba más. Y bueno fui combinando enamel dots de colores del mismo color encima del washi tape. Verde encima del verde, rosa encima del rosa. Y combinando diferentes formas y colores, perdón y colores no y tamaño, estrellita, corazones, círculo y bueno creo que le da un toque más divertido. Aquí veis que tengo un poco de problema en despegar alguno de los enamel que ya había colocado, pero bueno al final conseguí recolocarlos todos. Y para terminar voy a añadir unas cuantas salpicaduras más con los gelatos que vimos antes. El verde este tan bonito y el rosa. Intento ponerle poca agua y mucha cantidad para que me queden las gotas más oscuras, las salpicaduras más oscuras. Aquí la distrés amarilla y por último la distrés negra. Y bueno ya tenemos nuestro layado terminado, espero que os haya gustado y ya sabéis no olvidéis dar me gusta, suscribiros y tendréis todos los materiales en la cajita de información. Nos vemos en el próximo. Beijing. ¡Gracias! Suscribete.